Música Disfrutar de un duplex en Perla Blanca con sus piscinas, jardines y zonas de radiación interiores semi-tropicales y además de poder disfrutar en invierno de su piscina climatizada. Todo esto contando con unas espectaculares vistas al mar y montaña de Peñiscola. Lo hacen muy exclusivo y difícil de comparar. Música Nous vous proposons un agréable appartement pour vos vacances avec une très belle vue mer, grande terrasse sud avec possibilité de prendre ses repas autour d'un barbecue. A votre disposition, deux piscines, hiver et été. Duplex de 80 m2, il est entièrement decoré. Música Perla Blanca duplex offre une belle vue merveilleuse et montée qui est montée dans un jardin tropique. Le complexe a deux piscines, un en-dour pour le vinter et un en-dour pour le vinter de l'aube merveilleuse et un en-dour pour le vinter de l'aube merveilleuse. Música Música Si le ha gustado esta vivienda, por favor pídannos información, sin ningún compromiso. Le atenderemos gustosamente. Si deseas comprar o vender una vivienda, por favor, contacte con nosotros. Si deseas comprar o vender una vivienda, por favor contacte con nosotros.